varios textos para que se vea esto. Bien, pues vamos a comenzar. La cuestión es cuál es el estatuto ontológico de las entidades científicas, de los átomos, de la galaxia, de los elementos químicos, etc. Y el razonamiento, y esto es algo que Caer siempre hace hincapié y creo que tiene toda razón, es un razonamiento apagófico. Es decir, si se pierde el nervio dialéctico, estamos acabados. Hay que entender que lo que bueno va a hacer es poner diferentes posiciones y rectificarlas dialécticamente.